Bueno, bueno, probando sonido. Yo soy José Manuel. Yo he andado de aquí para allá y de allá para acá con la única intención de encontrar un trabajo desde 1950 a 1960. Yo he visto en algunos estados de la República Mexicana donde el voto es comprado o vendido. Y así es como yo opino de los demás presidentes, de Luis Cortín, es un poquito más atrás. Pero el actual presidente me parece que es un necesista neto. Para ser más preciso, recuerdo bien que dijo, quienes estén conmigo en el desafuero estarán conmigo cuando sea presidente, no se les olvide. Y yo creo, a pesar de lo que la gente opina de él, me parece magnífico. Amigos, soy María del Rayo Jaramillo Gallegos y les vengo a invitar que vengan a firmar, porque de alguna manera sí tenemos que jugar a estas personas que incurrieron en las corrupciones, donde hubo mayor corrupción en sus exenios. Gracias. Bueno, pues yo lo quiero hacer por dejarle un mejor país a mis hijos, porque se acaba la corrupción y ya no vivamos con tanto miedo. Es más que nada, por eso, por eso, estoy decidido a apoyar. Gracias. Gran ejercicio se ha hecho aquí en la Plaza Central, en Cortazar, Guanajuato, donde se está a favor de que se juzgue a los expresidentes. Cinco sexenios anteriores a este, donde no hubo democracia, hubo autoritarismo, hubo corrupción, hubo mezquindad política. Por eso, las instituciones con el ejercicio de Enrique Peña Nieto carecieron de total credibilidad frente a la ciudadanía. Revisen las estadísticas, revisen la situación en la que estuvo el señor Enrique Peña Nieto trabajando sin legitimidad frente a la ciudadanía, sin legitimidad frente a la opinión pública. Su ejercicio no tenía total credibilidad. Fue el presidente con menor credibilidad. En el ejercicio de la investidura presidencial, en toda la historia de la República Mexicana, por eso hoy lo que apreñaba era tener un presidente con legitimidad y además abrir paso a una verdadera democracia. Por eso esta participación logra que la población levante la voz y que verdaderamente se represente su poder, el poder dimana del pueblo. Y la voz representa el sentido de la población respecto a un pasado que ha exigido justicia frente a un presente que aún exige justicia, frente a un futuro que exige justicia, porque sin ello no habrá bienestar, no habrá desarrollo y no tendremos verdadera democracia y ejercicio de las instituciones que resguardan el funcionamiento de la República. Eso es lo que está en juego, eso es lo que representa esta participación. Este es el primer paso de esta participación para lograr promover justicia y evitar que en nuestro momento presente y en el futuro sigan cometiendo nuestros funcionarios, nuestros representantes actos criminales, actos vandálicos, actos corruptos, que sigan abonando a que México siga en esta esfera, en los primeros lugares de corrupción y de impunidad. Hoy esa es la tarea que nos apremia a todos como ciudadanos, tener un consenso, unirnos para erradicar toda esta estela de mezquindad política, corrupción e impunidad que ha dejado verdaderamente en estrados de una tremenda desigualdad y de una tremenda, tremenda situación donde la ciudadanía padece una emoción de injusticia, que exclama y que tiene hambre aún y que tiene todavía sed de justicia. Gracias a todos los que han venido participando en este primer paso de una nueva era democrática aquí en la República, aquí en Cortazar, Guanajuato. Gracias.